Papá, me aceptaron en la universidad. O por esos días que los meteorólogos predicen como lluviosos y terminan siendo los más soleados en meses. O por los GANAMOS 3 a 0. O perdimos 3 a 0. O simplemente los, ¿sabes? Se me antojan unas costillitas. Así es, existen ocasiones que te prenden de repente y en ese momento necesitas un carbón que lo haga igual. Por eso existe Kings for Max Life. Que se prenda. What kind of career are you looking for? Do you dream of using your creative talents in the movie business? How about the advertising world? Or would you rather work in fashion? At Academy of Art University, we can help you get the art and design skills and experiences that employers want. Hundreds of top companies in the Bay Area and around the world have hired graduates from the Academy. You'll be trained by professional faculty members that have worked in the industry. So your education is practical and focused on what real world companies want. You can get your degree at our San Francisco campus or anywhere online. Do what you want to do with your life. Call right now to get more information. 800-811-5321. 800-811-5321. 800-811-5321. That's 800-811-5321. En Los Ángeles, todos los niños cuentan. Así que esperamos el censo y contestémoslo a todos. Especialmente a los menores de cinco para obtener fondos federales para la educación, servicios de salud, transporte, etc. Para tu seguridad, responde desde tu casa de tres maneras. Visita 2020census.gov, diagonal ES. Llama al 844-468-2020. O llena la forma y regresa a la San Correo. Y para más información, visita firstfilela.org, diagonal censo. Porque en Los Ángeles, todos los niños cuentan. Una de las miles de personas que han dejado de sufrir de dolores abdominales, estrenimiento, gases, mal aliento, hongos, inflamación estomacal con bacterium. Llame ya al 1-800-458-0256 y empiece ya su tratamiento. Bacterium es una mezcla única y muy poderosa de prebióticos, probióticos y lactobacilos que se encuentran en alimentos como el col y la soya. Y nos ayudan a mantener el balance perfecto entre las bacterias buenas y malas del sistema gastrointestinal, permitiendo así su funcionamiento perfecto. Llame ya al 1-800-458-0256 y ordene su tratamiento hoy mismo. 1-800-458-0256 y deje de sufrir de dolores abdominales, mal aliento, gases, estrenimiento, inflamación estomacal, colesterol alto, hongos y pierda peso con bacterium. Pero eso no es todo. Si es de las primeras 20 personas que llama, le daremos totalmente gratis un tratamiento de células madre. Llame ya al 1-800-458-0256 y ordene su tratamiento de bacterium hoy mismo. 1-800-458-0256. 1-800-458-0256. Back to the music. L.A.'s number one party station. Ok, let's try something. Listen to Mega. Anywhere, anytime, on La Musica App. Get it straight from your smartphone. It's free. Descarga La Musica App ahora mismo. Descarga La Musica App.